¿Qué opinión tiene usted de que esta visita a Francia sea un poco afectada por el arresto? No, al contrario, no se ve afectada, al contrario. Se ve fortalecida porque evidentemente, pese a lo que pueden decir algunos, las instituciones en Argentina funcionan en forma perfecta, a full. Esta es una muestra más de que nuestra justicia es una de las mejores del mundo. Señor Presidente, ¿usted ve ahora que una posibilidad de que, por ejemplo, el gobierno o la justicia española puede llevar a cabo... No, eso hace un principio que no toleramos bajo ningún punto de vista. El principio de extraterritorialidad no es aceptado por Argentina. ¿Y por qué tomamos ahora la justicia? ¿Qué tiene que ver lo del juez de España con un juez argentino? Pero siempre uno ha dicho que... No, 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 nada que ver, nada que ver.